La salud persona a persona me recuerda a un lema de la facultad. Siempre nos decían, no hay enfermedades, hay enfermos. Todo gira alrededor de las personas, de su cuidado y de su atención. Nosotros cuidamos, no curamos, cuidamos. Es como yo me posiciono delante del paciente, como muy individual el tratamiento, pero porque es así, porque no hay dos casos iguales, no hay dos personas iguales. Todos nuestros pacientes son importantes y que tengan la conciencia de que ellos son importantes para nosotros como si fueran familiares nuestros. Un factor importante dentro de la recuperación del paciente es la alimentación. En nuestro trabajo aquí en las cocinas hospitalarias tenemos que aportar ese granito de arena. De trato de tú a tú personalizado y de que para nosotros el paciente siempre, siempre es lo primero, siempre. Y para los pacientes es muy importante no solo sentirse cuidados y arropados por parte de todo el equipo, sino también percibir nuestra implicación y nuestro compromiso personal en su proceso de recuperación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!